¡Gracias! Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así ¡Vas a bailar! ¡Olvídate! Hace calor, la noche es tan linda como vos Dale bebé, dame tu mano y vámonos Al medio de la pista, quiero ver mover esa cinturita Tan sexy que brillas, entre todas la más bonita Si quieres amor para un rato, no me vengas con este verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si quieres amor para un rato, no me vengas con este verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si vos querés y ya sabés, que esta historia tiene un final Nos divertimos ahora y la dejamos acá ¡Vas a bailar! ¡Olvídate! Si vos querés la pasamos bien Pero tranquilo que no hay por qué Ponerle nombre o clasificar Disfrutemos hoy, mañana se verá Si vos querés la pasamos bien Pero tranquilo que no hay por qué Ponerle nombre o clasificar Disfrutemos hoy, mañana va a bailar Si quieres amor para un rato, no me vengas con este verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si quieres amor para un rato, no me vengas con este verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si vos querés y ya sabés, que esta historia tiene un final Nos divertimos ahora y la dejamos acá Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y ahora Enfiéstate La noche está puesta y vos me delirás Yo busco esa boca que no puede más Tu cuerpo bronceado, mi debilidad Bailando, olvídate, nos vamos a pasar Si quieres amor para un rato, no me vengas con este verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si quieres amor para un rato, no me vengas con este verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si vos querés y ya sabés, que esta historia tiene un final Nos divertimos ahora y la dejamos acá